El desafío contigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás llevando esas grabaciones? Pues dándolo todo, total, me paso la mitad de mi vida ahí, porque de repente de no estar ahí nunca, a estar de lunes a viernes metida muchísimas horas, y bueno, pues yo dándolo todo, que salga mejor o peor, pues bueno, pues la vida es así, pero lo estoy dando todo, la verdad. Cuando llega a casa, ¿la ves cansada o le ves con muchas ganas de seguir? Se va a primera hora y vuelve a la hora de cenar. Es que estoy reventada, te lo juro, pero bueno, muy guay, una experiencia. Oye, esas compañeras, Genoveva Casanova, ¿qué tal está? ¿Cómo la ves? Con todo lo que, bueno, ha generado, ¿no? Todo ella, ¿qué te dice? ¿Qué te cuenta? ¿Cómo la ves? Pues muy maja, la verdad, sí que es verdad que nosotras coincidimos los jueves y los viernes, que el jueves es el ensayo y el viernes la grabación, el resto de días cada una va con su entreno, cada una su bola, ella es muy maja, muy cercana, no la conocía, la verdad, y siempre me ha tratado súper bien, o sea que muy feliz de tenerla como compañera. ¿Feliz? Sí, muy bien.